Uno trabaja todos los días para eso, ya independientemente el profe es quien decide quien sale jugando, si Sebastián o mi persona, pero creo que uno todos los días viene aquí a entrenar con la mentalidad y la convicción de que cuando le toque hacer las cosas de la mejor manera. Con trabajo, yo pienso que uno demuestra las cosas cuando viene a entrenar es con trabajo, con mucho sacrificio y más cuando uno aparece en el once inicial como tú lo dices, a nosotros los suplentes nos toca entrenar el doble y esforzarnos un poco más. Entonces pienso que desde ese punto hay que buscar la titularidad y trabajar con mucha mesura, con mucha tranquilidad, con mucha humildad, como siempre lo vengo haciendo y cuando me dan la oportunidad de mostrar y ya el profe es el que decide en qué momento colocarme, Dios también sabe el tiempo de él para poder jugar. El profe todavía no ha dicho, pero para eso se trabaja, aquí somos 30 jugadores que tenemos el deseo de siempre querer jugar, de salir titulares, pero respetando siempre que ya hay una base que ha hecho un buen trabajo, que quedó campeón, entonces estamos trabajando para eso. Como grupo es una alegría muy grande que llegue una persona con mucha experiencia como Matías, que tiene ya un recorrido muy grande, fue rey de América, como Teófilo también y creo que va a ser muy bueno para nosotros, tanto para el equipo como para el club en general porque una persona con tanta experiencia como él va a ser muy importante que venga a portar su granito de arena y lo dé todo como lo estamos haciendo los jugadores acá. Acá somos todos una familia, acá creo que el compañero tiene que velar por ayudar al otro, pienso que eso va a ser muy importante, nosotros tratar de ayudarlo en lo que más podamos a él para que pueda acoplarse y adaptarse rápidamente a lo que es la ciudad, el equipo que bueno, el equipo está mostrando un buen fútbol y pienso que con él las cosas van a ser mucho mejor, Dios mediante, y tratar de ayudarlo en todo lo que se pueda. Creo que somos un grupo de jugadores que lo puedes preguntar a los muchachos que llegaron reciente, la forma en que se acogieron ha sido muy buena y esperemos que con Matías sea igual.